Bien, vamos a hablar sobre este caso que es bastante interesante. Es una cesárea con un grado relativamente alto de complejidad. No muy compleja, pero interesante como para discutirla. Aquí estamos antes de empezar la cesárea, antes de hacer la incisión. Ya hemos pedido bisturí. La paciente tenía varias cesáreas previas. En este caso tenía dos cesáreas previas. Nos estamos yendo por la incisión, retirando la herida, perdón. Aquí estamos retirando la herida. Y a mí particularmente me gusta para esto usar bisturí. Mi compañero es muy amigo de usar la tijera de Metzenbau. Sin embargo, yo generalmente lo hago con electro bisturí. Yo sé que no se ve muy bien por el hecho de que estamos grabando con una GoPro que hace el balance de blancos y además de eso maneja muy mal la exposición. Pero es lo que había. Ahí estamos retirando la herida anterior con el electro bisturí. Y esta cesárea la vamos a llevar hasta el momento en el cual extraemos el bebé. Bien, ahí vamos poco a poco hasta que finalmente hacemos el retiro o la exéresis de la cicatriz anterior. Bien, ya tenemos expuesto el subcutáneo. Empezamos entonces a hacer la direcís por planos. Aquí vamos a empezar entonces a hacer la hemostasia de los bordes. Y empiezo ya a disecar o a seccionar el subcutáneo hasta tratar de llegar a la poneurosis. Si se dan cuenta, pues aquí hay un poquito de fibrosis, no mucha. La parte complicada la vamos a conseguir más adelante. Y aquí estamos abriendo la poneurosis. Estoy usando un lápiz de electro. Yo normalmente lo graduó en potencia 60-60. 60 para corte y 60 para coagulación. Muy bien. Aquí vamos a solicitar ahora los dos coger. La técnica clásica. Colocamos un coger a cada lado de lo que es la línea media. Y empezamos a disecar. Vamos a disecar el espacio subaponeurótico. Para tratar de exponer lo que vendría siendo los músculos rectos anteriores. Y poder meternos a través de los músculos rectos anteriores. Pero ya van a ver lo que nos ocurre aquí. Bien. Seguimos ahí. Vamos haciendo un poco de hemostasia. Mi compañero está haciéndome campo con el Richardson. Aquí tenemos un vasito sangrando. Vamos haciendo hemostasia poco a poco. Y ampliando un poco. Porque aquí la incisión está un poco rígida. No teníamos un buen campo de exposición. Y pues ahí yo normalmente con la mano voy midiendo el tamaño de la herida. Y también qué tan elástica nos queda la incisión. Ahí estamos otra vez haciendo hemostasia. Viendo que ya el vaso ha dejado de sangrar. Y nos conseguimos con esta pequeña dificultad en la cual no conseguíamos la línea media. Por la fibrosis que había no conseguimos la línea media. Intenté primero por esta parte. Pues no era. Así que decidimos meternos un poquito más para acá. Ahí estoy usando el electro. Yo normalmente casi todo lo hago con electro. Es muy raro que use bisturí. Muy bien. Ahí pudimos casi entrar. Mi compañero me está haciendo campo. Fíjense que no conseguimos tan bien la línea media. Y eso por la fibrosis que decidimos intentar un poco hacia la izquierda del paciente. Así que nos vamos a ir por este lado. Y ahí sí ya me da un poquito de respeto esta cirugía. Y empiezo a meterme con bisturí para tratar de evitar la lesión de cualquier asia intestinal que esté debajo. Ahí nos empezamos a dar cuenta que estamos frente a un gran plastrón de tejido que ya van a darse cuenta. Aquí estamos tratando de hacer campo. Mi compañero logra entrar con el dedo haciendo disección digital. Ahí tenemos un vasito sangrando. Hacemos hemostasia con el lápiz. Y tratamos de entrar. Ahí nos estamos ya dando cuenta que el epiplón y la vejiga están totalmente montadas sobre la herida anterior, sobre la pared anterior del útero. Estamos tratando de hacer campos. Y fíjense que al tratar de hacer campos nos conseguimos con epiplón y vejiga. Todo eso era un magma totalmente adherido a la pared anterior del útero que no nos dejaba entrar por ningún lado. Ahí estamos tratando de ver frente a qué estamos nosotros. Aquí tengo un poquito de campo por el cual voy a ir prolongando un poco la incisión del peritoneo. Igual, fíjense que todo está aplastronado, todo está adherido. El epiplón no nos deja ver en la pared anterior del útero. No teníamos un campo por donde podíamos hacer la cesárea. Hacemos tracción y fíjense, aquí está la vejiga y todo esto es epiplón. No hay forma de entrar a ese útero en ese momento, por lo menos por la vía regular y con la, digamos, la celeridad que normalmente entramos. Aquí podemos, creemos que estamos tocando lo que es la pared anterior del útero. Esto es epiplón, esto es vejiga urinaria. Estamos realmente evaluando. Volvemos a traccionar para tratar de ampliar un poco la herida. Así que, bueno, decidimos que íbamos a empezar a disecar justo por esta zona para poder tratar de despegar el epiplón y también despegar la vejiga urinaria y también descenderla, ¿no? Con mucho cuidado siempre porque aquí pueden estar adheridas asas intestinales delgadas. También puede estar colon, la vejiga obviamente la vemos aquí adelante. Y, pues, poco a poco vamos a ir disecando. Estamos evaluando la situación, viendo por dónde nos vamos a meter. Este soy yo, este es mi compañero. Vamos a hacer un poquito de campo con compresas húmedas, sobre todo para rechazar lo que podamos rechazar, porque recuerde que aquí toda esta parte está adherida. Rechazar el colon y las asas intestinales delgadas que están en la parte izquierda de la paciente. Y aquí estamos, pensamos que estamos en la cara anterior. Seguimos evaluando, seguimos viendo por dónde nos vamos a meter. Ahí estamos, conseguimos un pequeño, una pequeña área por donde podíamos empezar a resecar o por lo menos a quitar el epiplón del área del segmento uterino para poder hacer la cesárea. Seguimos evaluando, siempre hay que evaluar a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Y aquí estamos en la pared anterior del útero. Muy bien. Esto debemos bajarlo poco a poco. Esto es el ligamento redondo. Ya lo hemos identificado. Y vamos a empezar entonces a quitar este epiplón que está aquí de la pared anterior del útero. Ahí nos aseguramos que no hubieran asas intestinales adheridas. Mi compañero pone la pinza justo a este nivel. Esto es una pinza de krail. Y yo coloco el krail justo al frente con puntas encontradas. Esto nos permite hacer una mejor ligadura al momento de ligar este tejido. Esto no va a ser mucho más fácil. Con electro hago la sección entre las dos pinzas. Y esto nos va a abrir un poco más el campo operatorio. Ya estamos viendo un poquito más de luz al final del camino. Aquí ven la vejiga urinaria adherida. El epiplón. Aquí tenemos otra adherencia. Ligamos para que no vaya a quedar ningún vaso sangrando. Recuerden que el epiplón es grasa y eso pues se nos pega en los guantes y hace que todo sea bastante difícil de tomar. O sea, se nos resbala entre las manos. Aquí ligamos el otro extremo. Todavía no tenemos una visión clara de por dónde nos vamos a meter para poder sacar este bebé. Entonces fue una cirugía un poquito exigente. No digamos difícil porque realmente en ningún momento nos vimos desesperados. Aquí siguen las adherencias. Aquí decido que como no hay vasos grandes. Pues es posible hacer la disección con el electro. Fíjense que aquí sigue habiendo adherencias. Estamos peleando con ellas. Evaluando que no haya nada, ningún ácido intestinal metido allí para poder disecar esa región. Aquí está la vejiga urinaria. Seguimos peleando con estas adherencias. Ahí pido que por favor me pasen una compresa para poder hacerme campo. Y separar, rechazar todo el intestino y el piplón que está adherido aquí en esta zona. Para rechazarlo y poder tener un mejor campo. Y ahí tenemos un mejor campo. Ya estamos prácticamente saliendo de este, como decimos aquí en Venezuela, de este vaporón. Me decido usar el electro e ir separando las adherencias. Aquí estoy ya separando las adherencias. Estoy bajando un poco más. Aquí está la vejiga. Seguimos bajando. Separando las adherencias que ya habían. Yéndonos bastante cercanos al útero. Muy importante estar cerca del útero para, es preferible, lesionar el útero. Si es que la lesión ocurre, que lesionar la vejiga o un ácido intestinal. Ahí voy separando poco a poco. Y ya prácticamente hemos separado todo lo que teníamos que descender o subir. Ya aquí tenemos prácticamente el segmento uterino identificado. Vean la fibrosis existente por las cesáreas anteriores. Colocamos la valva suprapúbica. Y ya podemos tener acceso a lo que es el útero como tal. Ahí estamos decidiendo a qué nivel vamos a hacer la incisión. Ahí tenemos una de las compresas. La otra compresa está en el otro lado. Ahí traccionamos para hacer un poquito más de campo y relajar el área por donde vamos a entrar. Hacemos la incisión a nivel del segmento. En este caso la hicimos un poco alta. Y luego con CRY ampliamos la herida, la histerotomía. Luego con el histerotomo ampliamos siempre protegiendo el feto. Que no vayamos a cortar ninguna estructura fetal. Aquí se puede ver la cabeza del feto. Aquí se puede ver líquido amniótico. Le digo a mi compañero que haga una tracción ligera. Y ya tenemos acceso al bebé como tal. Vamos a sacar los separadores. Meto mi mano. Y mi compañero hace presión en el fondo para poder extraer la cabeza del bebé. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Nos está costando un poco. Recuerden que hay fibrosis que es una cirugía un poco difícil. Muy bien. Ahí está una de las circulares de cordón que el feto tenía. Recuerden que el motivo de esta cesárea fue las dos cesáreas anteriores más la circular de cordón. Ahí estamos sacando el bebé en muy buenas condiciones. Y hasta aquí la cirugía. Solo quería compartir el momento en el que estábamos entrando para que vieran que no todas las cesáreas son iguales. Que podemos tener a veces dificultad para entrar. Que debemos tener mucho cuidado a la hora de abordar la cavidad. Porque en ocasiones pudiéramos lesionar un asia intestinal. O pudiéramos lesionar la vejiga urinaria. Y es por esto que es importante ir lento. De identificar estructuras. Si nosotros vamos a separar el epiplón o la vejiga. Hacerlo con cuidado. Con detenimiento. Viendo que no estamos lesionando ninguna estructura. Tomando nuestro tiempo. Porque la cirugía no es ninguna carrera. A excepción de la cirugía que les voy a mostrar luego de esta. En el próximo video que voy a subir a YouTube. Y que debemos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Para asegurar a la mamá y al feto. En este caso ya un recién nacido. Que todo salga excelente. Y que mamá y bebé se vayan sanos y salvos a su hogar. Un fuerte abrazo. Feliz noche. Gracias por ver el video.